de mañana. ¿Cuál es el principal problema de tránsito que existe en San Francisco de Macorís y qué podemos hacer para solucionarlo? Los conductores. ¿Cómo así? ¿El problema son los choferes? Los conductores. No es los carros, ni el exceso de vehículos que hay, ni que la carpeta fáctica ya no alcanza, ni los semáforos. Estoy preguntando reforzándote. Claro, pero tú me preguntaste el principal problema. Exacto, adelante. Los choferes. Los choferes, adelante. La forma de conducir, la forma de hacer valer su derecho. Aquí hay juristas y saben que la Constitución, las leyes de República Dominicana están hechas para la colectividad. Y mientras nosotros pensemos que el derecho unitario, el derecho mío, está por encima del derecho de los demás, sería difícil que el tránsito se pueda organizar. No es posible que en una intersección, por ejemplo, de la calle Salcedo, con cualquiera de las vías que cruzan, no se le permita a un chofer, a un ciudadano, que llegue primero a la intersección. No se le permita cruzar porque las personas entienden que tienen la preferencia sobre todo el que llega a la Salcedo o otra vía parecida a la Salcedo. Canela, hablar de lo que tiene que ver con el regulamiento, si sería la palabra. Regulación del tránsito. Regulación es el término. Y las acciones que ustedes han iniciado para de alguna manera resolver o disminuir todas las situaciones que tenemos, lo que tiene que ver con el ordenamiento del tránsito, ¿cómo tú entiendes que ha impactado esto en la mejoría? Mira, quiero reconocer primero que la última medida que debe de adoptar una ciudad es la medida de colocar reductores de velocidad de cualquier modalidad. Esa es la última medida. ¿Por qué? La última racha. Porque se supone que las leyes y los reglamentos de un país, de una ciudad, te dicen a dónde tú debes de conducir rápido, lento, dónde tú puedes llevar a la derecha, establecen los límites de velocidad, y entonces aquí no los respetan. No tienen ese tipo de miramiento a la hora de conducir. Y no hemos visto en la obligación de tener que, de una manera forzosa, decirle a los conductores, baja la velocidad que tú estás llegando a una ciudad, que tú no puedes seguir a 120 kilómetros por hora. Pero la ley establece un límite de velocidad en la ciudad. ¿La gente no la cumple? No, no la cumple. Y la DGC. Y eso es lo que estamos diciendo. Y la autoridad competente. Bien, bien, gracias. La DGC. Supe que cuando anunciaron el 911, que pensábamos que iba a ser diferente, el 911, trajeron unos 30 agentes de la DGC y lo diseminaron en toda la ciudad. Y ahí vimos y entendíamos que se iba a hacer un mejor trabajo de regulación, de orientación, del tránsito. Pero tengo la información de que ya de esos 30 agentes de la DGC, se lo dejaron aquí como 8 o 10. Increíble. Y se lo llevaron 20. Sí, porque fue un punto. Entonces, fue algo como para un caramelo. Exacto. Y entonces, ¿qué resulta? No, no, eso es muy caramelo. En este tiempo le hice mareo. Entonces, ¿qué resulta? O sea, me quedo sorprendido cuando veo unas camionetas de la DGC 911 y veo los agentes que están montados en la guagua el día entero gastando combustible en una intercesión sin hacer nada. Y decimos, pero por Dios, si todos aunáramos esfuerzo, pudiéramos mejorar perfectamente lo que sería el movimiento del tránsito combinado con la seguridad. La pregunta que te hacía, que como mencionaste otros factores, pues no me la diste, de cómo ha impactado de manera positiva las medidas que han iniciado. Y algo muy serio, grave, es que en torno a estas últimas medidas, ya que han tenido que iniciar con los reductores, te quiere decir que hay una población muy poca educada y que no respeta para nada el tránsito. Mira, cuando tú me preguntas que se ha impactado de manera positiva, te puedo decir, todo lo que se hace en favor o en beneficio de los ciudadanos para evitar accidentes de tránsito impacta de manera positiva. Aquí teníamos vías e intersecciones que diario estaban ocurriendo accidentes y de una manera u otra tuvimos que colocar esos reductores de velocidad para que esos conductores lleguen. Y que para allá estaban compitiendo, que usted recuerda que lo dijimos. Claro, entonces, bueno, ese es el caso específico de la avenida Presidenta Antonio Gómez Fernández, que no es reductores que le hemos puesto, lo que hemos hecho una... Adenadores. No, una división, una división de carril. Por ejemplo, ¿qué iniciamos? Porque hay que ser coherentes. Correcto. Colocamos una doble línea, que en la ley, una doble línea amarilla en la ley te dice, no rebase. Todo el que rebase o cruza por una doble línea amarilla, tiende, un agente de la DGC tiene la facultad de ponerle una infracción, una fiscalización. Ahora que resulta, pusimos eso y con todo y eso, ahí se dio la tarea de comenzar a hacer competencias, aceleraciones de vehículos deportivos, que dicho sea de paso, una adrenalina muy buena, pero también un gran peligro. Y nos vimos en la obligatoriedad de hacer una inversión no barata, porque cada estoperol tiene un costo en el mercado de 675 pesos sin colocación y desde el Parque de los Mártires hasta la estación de combustible final que está allá en la salida de Santo Domingo, se colocaron 750 estoperoles. Es decir, que es un costo para la ciudad mantener esa seguridad. Los estoperoles son esas joyas, esos frenadores que se colocan en la vía con un adhesivo y unos clavos que se colocan para evitar que, para que los vehículos sientan una fuerte vibración cuando cruzan por encima. Mira, hay algo que yo veo, no lo veo mal, pero veo mal que ustedes no hayan tomado en cuenta que hay intersecciones que debe de respetarse por parte de la dirección de tránsito. La raya intermitente para el paso hacia la derecha o hacia la izquierda hay entradas y tienen el cerco. Mira, en principio. Es decir, está muy bien que en la doble raya se le agregue, aparte de que la doble raya es indicador de que tú no debes cruzarla o rebasar, pero en toda la línea de la Guzmán Fernández hay intermitentes, hay rayas intermitentes, es decir, rayas que se nota que hay intermitencia porque tú vas hacia un, a entrar. Un giro. Un giro. Un giro. Un giro. Entonces ahí aprovechaban ellos para salir a rebasar y no tuvimos que ver la obligación ya de un trabajo que se está haciendo en esa avenida de regulación de colocarle esos estoperoles en esos puntos. Pero te puedo asegurar, y sin temor a equivocarme, que tú te paras y esperas tu espacio para girar y tú puedes doblar sin tocar los estoperoles porque están colocados en unos espacios que te permite tú cruzar las cuatro gomas sin tener que chocarlo. Ahora, lo que pasa es que tenemos una cultura que no, no porque te voy a explicar, una cultura que no tenemos es que usted no puede doblar a la izquierda. Pero es que ninguna ciudad moderna tiene el estoperol en las entradas. Perdón, déjame, déjame, déjame completarte, déjame completarte, tú no puedes doblar a la izquierda sin primero detener el vehículo a cero kilómetro. Nadie. Es que nadie puede doblar cuando viene un giro de manera pronunciada sin detenerse. Si tú te detienes y pruébalo de ahora en adelante, tú puedes doblar el estoperol sin chocar los estoperolos. No, no, es que siempre lo he hecho, nadie entra, si viene un carro de frente, nadie entra como Pedro por su casa, jamás. Y además, y además, los estoperoles están diseñados para cuando tú le das duro, si tú lo cruzas despacio no hay problema. Oye, hay una situación en la ciudad. Está incorrecto, Canela. Está igual que los semáforos azules. Déjame hacer la pregunta, por favor. Está incorrecto, es que no me contestó, no me convenció. Pero no importa, ya ahorita tú le preguntas. Mira, hay una situación aquí, y es que yo entiendo que los parqueos en las calles están colocados de forma que afectan a quien viene conduciendo. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo práctico. Es la calle Rivas con Colón. Cuando tú vienes corriendo por las Rivas, en la dirección que va a las Rivas, cuando llegas a la Colón, ahí es donde está el Centro Médico Inemé. Ahí tú tienes una serie de vehículos estacionados en la Colón, digamos, a la izquierda, si vienes por la Colón. Y para tú poder cruzar y tener visibilidad, tú tienes que meterte a la mitad de la intercepción. Y eso a cada momento ha habido ahí accidentes o intentos de accidentes. No se puede cambiar del otro lado a fin de que quien viene por la Rivas, cuando llegue a la intercepción, inmediatamente vea la vía y se dé cuenta si está desocupada y puede cruzar. Tú sabes que yo tenía esa misma preocupación que tú tienes. Bueno, era mía. Tenía la preocupación. Ahora, ¿qué pasa? Ya somos tres los que tenemos esa preocupación. Lo primero es que si la DGZ, como dijimos ahorita, hiciera cumplir lo que manda la ley, la ley te dice que tú tienes que respetar desde el lindero hacia atrás siete metros. Con eso sería suficiente para tú mantener la visibilidad en la intercepción siguiente. Pero, ¿qué pasa? Si aplicamos esa medida, que sería de manera sin análisis técnico, muy acertada, pero no es así, ¿qué resulta? Nosotros tenemos vías que van una a la derecha y otra a la izquierda. Entonces, nosotros tendríamos que colocar en una intercepción, antes de una intercepción, el parqueo a la izquierda y en la próxima, el parqueo a la derecha y luego en la próxima a la izquierda y luego a la derecha. Entonces, estaríamos haciendo un arroz con mangú. Pero también la ley establece lo siguiente. Dice expresamente, el artículo 237, que el carril de la derecha es para la circulación de vehículos. Entonces, no podemos mandar a que se estacionen en la derecha, salvo aquellos casos que tenemos vías que son de tres carriles, como las tres vías que circulan en el parque Duarte y otras como la INVER y así sucesivamente. O sea, que la idea sería reducir. La idea, claro, es que los conos, mira, así como dice Francis, la única ciudad que tiene estos peroles en las entradas para evitar que los vehículos, los conductores rebasen, así mismo, es la única ciudad que tiene dos mil conos regados en las intercepciones para que las personas no se estacionen en las esquinas. Y con todo y eso, van y los quitan y se estacionan. Sí, pero entonces, en ese caso, la dirección de DGC aquí en San Francisco, en la región, no está poniendo las multas correspondientes porque una persona que sepa que en un lugar prohibido, en este caso, debe ser multado. Ellos solo multan por el casco. Juan, pasa por el parque Duarte y fíjate que nosotros hicimos un gran trabajo de señalización de cruces peatonales, de paso de cebra y todo eso. Y todos tienen un vehículo donde termine el cruce peatonal. Las personas tienen que salir del cruce peatonal para poder subir al parque Duarte o viceversa. Y la DGC siempre ha estado apostada en el entorno del parque Duarte y no lo hace, no le pone una multa a nadie. Entonces, diga. Manela, hay señales que son lenguajes universales. Sí. Y hay colores también que son lenguajes universales. Y aquí, ahora hemos visto, en los semáforos de San Francisco de Macorís, que el color verde ha sido sustituido por el color azul. Eso creo prudente mejorarlo. Sí. ¿Qué es lo que está pasando con relación a eso? Me voy a ir un poco a la teoría científica. Luminotecnia es la palabra. Los semáforos convencionales están hechos por un cajetín, como se le llama, y ese cajetín tiene unas pantallas de tres colores primarios, verde, amarillo y rojo. Ahora, ¿qué pasa? La pantalla, que es de color verde, nunca es de color verde. La colocan con una tonalidad azul, porque esos cajetines fueron diseñados para un bombillo de color amarillo. Cuando se hace la combinación, tonalidad azul con el color amarillo del bombillo, entonces te da el color verde. Nunca podría ser de color verde, porque cuando tú le pones color amarillo, entonces era invertido, te la daría de color azul. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es, mirando, que ha ido cambiando la modalidad de las iluminarias. Ya los bombillos incandescentes en este país, primero, casi no vienen, y segundo, los que vienen son de muy mala calidad, que se queman cada tres días. Y buscando, le pusimos un color, un bombillo LED, que es de color blanco. Por consiguiente, no potencializa el color amarillo, y eso hace que los semáforos se vean de una tonalidad azul. Pero eso no es una medida definitiva. Nosotros hemos solicitado los focos necesarios para sustituir. Actualmente tenemos 14 focos de color verde LED que están dañados. Y esos 14 focos tienen un precio en el mercado de 1.12.500 pesos. Ya tú puedes saber el costo que representa el ayuntamiento para poder mantener los semáforos, la señalización, la remodelación de parques, las recogidas de basura. Porque queremos significar algo, y ustedes buscan las redes sociales del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas. Usted se va y dice, estamos remozando los puentes, reparando los semáforos, estamos señalizando la calle, pero de Santo Domingo, de Santiago y de otras ciudades. Sin embargo, en San Francisco de Macorís, la ciudad completa solo la está administrando, gestionando y limpiando al ayuntamiento municipal. Canela, entendemos bien esa aclaración científica que das de los tonos, de la cajilla. Pero quiero decirte algo ahí rápido. No puede nunca que tenga una tonalidad azul, prestarse a confusión, porque en el semáforo solo tenemos tres tipos de color, rojo, amarillo y verde con tonalidad azul en algunos semáforos. Ahora, si tú me dijeras que el verde tuviera un color parecido al amarillo. Sí, sí, eso es entendible. La pregunta que te voy a hacer, porque está bien que lo explique, que lo explique, pero la gente, lo que se supone que debemos de esperar es que sea verde. ¿Hasta qué tiempo, según el aspecto económico que ustedes manejan, que dice que sale muy costoso, estaríamos teniendo los semáforos azules en vez de verdes? Y en los sectores populares de San Francisco de Macorís, en la zona céntrica, salida a Santo Domingo, han hecho un buen trabajo, lo que tiene que ver con señalización y todo lo que ayude a ordenar el tránsito. En los barrios, ¿qué están haciendo? Mira, con respecto a la primera pregunta, el proceso de compra de las luces de semáforo ya está colgado en el portal transaccional del ayuntamiento para que los oferentes hagan sus ofertas, porque eso también es algo que mantener la transparencia a nivel de compra hace que los procesos sean un poquito más largos. Ingeniero. Y la segunda pregunta, déjame contestarle a la dama a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta, vimos que el Ministerio de Obras Públicas está haciendo ciertas reparaciones en las vías de los barrios, de los sectores, y la información que tenemos, tal vez no de manera oficial, es que el Ministerio de Obras Públicas, así como en otros pueblos, está asfaltando y también va a hacer la señalización de esas vías, porque ese es el contrato que tienen con esas compañías. Nosotros como ayuntamiento no podemos interferir cuando otro órgano del Estado está haciendo un proyecto de remodelación, reparación, y en este caso es asfaltado. Vamos a esperar a que el Ministerio de Obras Públicas concluya. Si ellos no nos dejan las calles negras, como lo hicieron aquella vez, nosotros como ayuntamiento, dentro de nuestras posibilidades, vamos a asumir las responsabilidades que nos corresponden. Ingeniero Canela, la ciudad sigue creciendo. Más edificios se están haciendo, más parqueos son necesarios, más parque vehicular en las calles. De acuerdo a un estudio realizado en el 18, estábamos hablando de 23 mil vehículos en la zona urbana de San Francisco. Lo que está en movimiento. Más lo de tránsito. Entonces, ¿qué planificación tiene el departamento a mediano plazo, a largo plazo, para tratar ese caso, que cada vez se va a agudizar más? Mira, lo primero es que, increíble, la ciudad de San Francisco de Macorís tiene alrededor de 40, 45 años, con sus calles del mismo tamaño, las mismas calles. Lo único que se hizo fue en el año 1998-99 que se hizo una modificación, pero no fue vial, fue una modificación del sentido de giro de las vías, cómo se va a conducir, y fue con ayuda de la AMET en ese tiempo, cuando venía a San Francisco de Macorís. La única modificación vial que se ha hecho en San Francisco de Macorís en los últimos años es la pequeña ampliación que hizo el ayuntamiento en el Parque Los Másteres. Es la única. Y una que tenemos planificada futura, que es la modificación de la intersección de la calle Fran Curullón con la bienvenida Fuentes Duarte. Las planificaciones sobre la base del crecimiento vehicular de una ciudad se pueden hacer a nivel de administración, colocación de señales, señalización de vías, pero si no hay una ampliación real de las vías públicas, no hay manera de que la cantidad de vehículos puedan circular. Pero sí algo vamos a hacer. La 27 de febrero, estamos diseñando un plan, 27 de febrero, antes de llegar a la Castillo, y la Castillo, antes de llegar a la Colón, ¿verdad? Ahí tenemos la necesidad de prohibir el estacionamiento en los dos carriles desde el lado izquierdo. Primero, cuando usted viene por la 27, la cantidad de vehículos que giran a la izquierda hacia la Castillo es demasiada. Y entonces, se topan que el semáforo de la calle Colón ya ha cambiado a rojo cuando pasa verde. Ahora, ¿qué resulta? En ese tramo, que es corto, solo nos caben unos 6 o 7 vehículos, pero porque estamos utilizando un solo carril. Si prohibimos el estacionamiento en esa intersección, tanto en la 27 como en la Castillo, vamos a tener la utilización de en vez de 7 vehículos, 14 vehículos en la Castillo y unos 14 vehículos más en la 27 de febrero. Por consiguiente, ahí vamos a lograr una mejor congestión desde ese punto. ¿Tú vas a poner sin parqueo del lado izquierdo hasta el ayuntamiento? No, hasta el ayuntamiento no. Hasta la Castillo. Desde la Salome Ureña hasta la Castillo para hacer un carril exclusivo de Viro a la izquierda, como se hace en casi todas las ciudades del mundo. Y desde la 27 hasta la Colón. Un amigo de TV de Willy Hierro te pregunta que en el caso de la avenida Antonio Guzmán Fernández aquí en San Francisco de Macorís intentaron ponerla de tres vías. Desde el Parque de los Mártires según escribe él hasta Palmares. Y dice que eso es un caos porque el carril de la derecha cuando va un camión grande o un vehículo grande se convierte en dos vías. No, mira. Y la otra porque la se pone a junta del ingeniero. Pues suerte, yo tengo retención de dos preguntas y no digo yo huevo ahora. Julio Mundo, voy a comenzar con la última. La última. Mira, lo que pasa es que ese conductor que está preguntando debe de entender que hay dos carriles diseñados. Hay tres carriles. Uno que es para girar a la derecha con un triángulo invertido que tú lo ves que te dice ceder el paso. Es decir, que tú puedes girar a la derecha cuando el semáforo esté en rojo pero tiene que ceder el paso a lo que van cruzando. Hay un carril que tiene una flecha que te indica que es para tú seguir para el parque de los mártires. Y hay otro carril que tiene una flecha de giro a la izquierda que es exclusivo para doblar y ese tiene una luz exclusivamente para ese carril. Por consiguiente, como el semáforo te permite el cruce de vehículo tanto lo que vienen de la calle de la calle Nueva como lo que van para la calle Las Palmas tiene que detener el tránsito para que se pueda girar a la izquierda. Es un tema de semáforo. Simple. Con respecto a la pregunta que hace el amigo Hierro lo que hemos hecho en la Presidenta Antonio Guzmán Fernández es señalizar dos carriles de tres metros en la parte central y dos carriles de desahogo de motorista de bicicleta y de transporte público lateral hasta donde nos lo permitió la vía que fue hasta la estación de combustible. Esos carriles de desahogo no sé si ustedes se fijan las guaguas de transporte público andan por ahí recogiendo y dejando pasajeros sin ningún tipo de problema y también los motoristas las bicicletas pueden circular. Estamos conscientes de que no tienen las dimensiones de carriles legales pero sí son parte de las soluciones que hemos hecho en San Francisco de Macorí para poder mejorar la conducción de tránsito. ¿Qué ha pasado con las grúas y los vehículos que estaban incumpliendo las grúas y los vehículos que estaban se les prohibió que lo hiciera el ayuntamiento directamente? No es que se les prohibió porque no pueden hacer pero perdón. Pero es que lo hacían siempre en compañía de un agente de IGC La pregunta es para Francia o es para Canela O para Yerlan también o para Sí Porque ahí tú no quieres guapiar Claro porque en algún momento Canela Es verdad Es para Canela la pregunta Mira que lo que pasa no fue que se nos prohibió que la DGC no asumió su responsabilidad Y nosotros siempre hemos asumido nuestras responsabilidades Pero ustedes no tienen derecho a hacer Bueno no no es que derecho que tenemos o no tenemos sino que la ley establece que los remolques de vehículos se deben de hacer en compañía de un agente de la DGC Y nosotros somos fieles cumplidores de las normas de las leyes Lo puede hacer ellos o es la DGC la única que puede hacer Pero son dos cosas La ley establece que debe estar en presencia de un agente DGC Una cosa es que a mí me digan tú no vas y otra cosa es que yo diga no puedo ir Tú no puedes ir Exacto La pregunta es Es bueno que lo haga el ayuntamiento porque DGC no la hace Nosotros nos encajonamos en la ley y a veces desperdiciamos cosas Por estar pensando en la ley que no la cumplan Es que a DGC también se le prohibió que lo hicieran No, no a DGC no se le ha prohibido que se haga El protocolo que establece para que se pueda hacer la removición del vehículo está en la propia ley Está parqueado en lugares prohibidos Pero cuáles son los lugares prohibidos El artículo 237 No, no Pero cuáles El ayuntamiento no ha adecuado en resolución lo ha hecho Canela en su oficina Pero por resolución no están establecidas No, no, no mira que lo que pasa Francis y ustedes juristas yo no Hay leyes y tienen artículos que son directos no necesitan una resolución para que sea aplicado Lo que pasa es que la propia ley dice el ayuntamiento ¿verdad? Colocará las señales de tránsito en aquellos lugares donde no está el artículo 194 cada quien adecuará su por el de su autoridad correspondiente Señores gracias al ingeniero Canela por la visita un amigo suyo Lo que pasa es que nosotros hemos estado en lugares donde yo me pongo a escucharlo a él y ahí también yo voy aprendiendo En ese pleito yo no me meto Ustedes se compran un cigarro entre los dos y ellos igualitos Que no es malo No, no, no es malo A propósito antes de que finalice Felicitar Ya tú vas Yo me invito Ya tú vas Destacar la gestión que viene desempeñando Daniel Canela que yo hace varios Y la defensa que hace No, no, no Realmente yo he venido destacando ese trabajo porque a falta del cumplimiento de la ley entonces ellos han tomado medidas preventivas en beneficio de la población Y agrégale que es la única vez que un directo de tránsito va a los medios de comunicaciones y aparte de eso es la única vez que un departamento de tránsito sale y hace historia en un pueblo Brillante Yo estoy de acuerdo Bien, gracias Daniel Canela Es verdad La ciudad está totalmente señalizada Tú antes cruzaba por ejemplo por una calle en San Francisco Macarillero la boca de un lobo y ahora está señalizada que tú hasta sin luz tú puedes ver todo Bien, director de tránsito del ayuntamiento municipal Gracias ¿Qué decirlo? Pero tú ahí te lo voy a decir Don Gergán Es el momento de su tema Que no entiendo por qué Tengo dos meses atrás de Canela para que me conceda una entrevista La última vez ni me respondió ¿Por qué el PRM no ha elegido gente como Canela para que representen a su partido? ¿Y por qué tú miras Fulvio? Hubiera sido un buen alcalde Yo me atrevo a asegurar que Daniel Canela hubiera sido un gran alcalde ¿Y por qué tú no dices de tu compañero Francis Rodríguez? Está bien Pero tú es que tú es que tú es que tú con la fuerza nacional progresista Ah Es verdad De mañana NASA 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 ¡Gracias!